hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal de maopro estamos aquí con le esta jet estamos en among us como estamos como estás bro yo bien y tú cómo estás estoy bien desde que estuve en directo en twitch le está ahí ayer estuvo en directo vayan a verlo voy a estar dejando su canal de twitch y su canal de youtube para que vayan a visitarlo y para que se les suscriban a también el canal de tweets tiene muy buen contenido tiene forma es este cinco tiene mucho mucho contenido si no vayan a verlo bueno si pero algo directo son casi todos los días en tweets ok ala le está enojado le está enojado de pan a la gente si a ver miren chicos le está que he estado pensando de irnos a minecraft los dos y hacer una serie brutal ahí que te parece pero me pero me capa de dinero no no te voy a pasar un link hackeado bueno realmente un link donde donde puedes descargarlo e instalarlo y veamos nos metemos una cuenta de exos live te la creo y te la mando después para que no unamos y juguemos ok seguimos jugando más quemado más quemado que la porra no se vayan pedazos de mierda bien donde está bien la gente extrañamos vuelve cansado pronto vuelve a mí bien vuelve aquí algún día volverá si no es que lo mataron 90 10 de ingladen un mamá de algún día pero por ahora no como esta pelea con irak está enojado mami huevamos andamos todos molestos todos andemos enojados molestos feliz de panas todos andamos enojados dile que salude y le que salude está en un directo de un youtuber de medio millón de suscriptores es mentira cuando cuando también llegue un día sería brutal que yo estuviera ya en español abriendo la placa del millón contigo en un vídeo de una hora hablando puras pendejadas cuando llegue lo hacemos tío mira mira te voy a hacer un chiste que sé que me irá al infierno por decirlo a ver fingimos fingimos tumores serenales para que la gente se suscriba a nuestro canal no bueno nos convertimos en 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 streamer chichones a la mb oia iniciaron o inicio no no sé si tú quieres iniciar porque poca gente recuerdo que a mongos no es de cinco personas y es feo a ver para mientras practiquemos no va a contar un chiste vale vale a ver si algún día te dicen que es inútil recuerda betove a él le dijeron que no podía hacer música porque era sordo vos crees que él lo escuchó no 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 lo escucho estoy enojado un poco malo el chiste si pero que 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 descuente no va a estar como mira lo siento si te voy a un poquito ofender pero no va a estar como que dice el hombre lo hombre una vaya vaya hombre vayue puto pedazo de mierda voy a esto porque parece que no se unir nadie más dale dale inicia maldito aborto morado vení para acá hay violación en todos lados a ver a quien le toca vamos vamos cuántos impostores pusiste yo me acuerdo cuando pusiste tres ya va el mismo verga a ver a mí me gustaría irme a mudar no digamos que no me quiero ir de algún de youtube sin lograr una meta que serían los 100.000 suscriptores yo youtube lo estoy dejando un poco de helado demonios me quiero centrar en nada no manes estoy mirando estoy dando cagada esto cuando más me voy la luz nos cortó nos cortaron la luz capaz se violan a alguien adentro yo te lo digo yo no al menos eeeh 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 piche ok eso fue cinco personas a ver mantengámonos juntos los dos y el primer pendejo que vayamos a matar lo asesinamos lo fundamos como se parece vente aquí conmigo vamos a camaradas vamos a camaradas ok 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 no creo que alguien salga violado aquí pero creo que voy a hacer ello a ver a ver a la maria o a la maria he ondato fetecebue eeeh morado ah no 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 weu 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 corre 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 corre, voy por este lado, me voy de este lado Rodney me persigue, ayuda, el amarillo, el amarillo el amarillo, presionen el botón, que amarillo me sacó el chuzo en la esquina yo creo que es el amarillo amarillo, y aquí el negro nosotros, andaba junto es amarillo, amarillo júnenlo, júnenlo puta madre, y ese pergaso, votar a Rodney, votenlo imagínate, el estat se despierte en la mañana, veo un mensaje mío tipo, tipo Return the Edge en la WWE, más bueno, el retorno más épico votenlo, votenlo el cabrón, imagínate que me van votando a mí no, me van a estar votando a mí no, yo sabía que era amarillo, wey, ¿por qué son tan imbéciles? pues ser, somos un imbéciles es que es loco dale, dale el botón dale el botón dale el botón yo no puedo, pero dame tú quédense conmigo, quédense conmigo es amarillo 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 míralo, míralo madre, si uno de nosotros se aleja ya no vamos a poder hacer nada Lester, saliste de ahí Lester, saliste de ahí Lester es el amarillo tío me acaba de matar el amarillo amarillo de esta no le está donde está bro no maldito asquerosa se estaba cubriendo el hijo de puta y no reporte porque todo está aquí estamos venirle a la esquina aquí te vendo droga de la buena no mago no mago se me cayó un ídolo eso el estado chicos miren en la descripción voy a estar dejando listo me volví joni a ver chicos fíjense que mi amistad más duradera ha sido con el estado ha sido más duradera demasiado al estado lo conocí por un directo de gta 5 no tenía ningún espectador sé que va a ser normal pero si no tenía ningún espectador yo así entre el directo hola hola cómo están todos y comenzamos a bromear y le están me dice mago quién te gusta johnny o yo no me acuerdo tío mira tu primer directo mira tú están hablando de hablar cochones homosexuales a ver vamos a esperar y y mago sabes que sí que pasó sabes sabes que mi cumpleaños es dentro de menos de dos semanas vamos a hacer tu cumpleaños aquí con el happy verde del cepillo estas son las mañanitas se las cantamos al págil se tiró un poco de que no que colore das tú en naranja estás aquí no estoy aquí estoy cargando aunque ya estoy cargando ya está cargando hay dos impostos no que pedo no la luz no está no te has buido mi amor vení ay вас voy a ir a la esquina es que me voy a llorar tío me voy a llorar y tenía que hacerle esto me la metió toda tío me la metió me la metió es el hijo de puta me va a matar en su cumpleaños a la verdad que siempre comprando ronny este maldito y me tienes que hablar es míralo mira lo loco voten voten a ley está voten a ley y los muertos no hablan que culero hace mucho no me tocaba tío así el primero que decís es mataria te espero te espero te voy a meter te espero yo me contigo tío tenía que ir con otra vez a mí pues si los muertos y se escucha pero no ha hecho nada mejor me volteó el cuello como tortillas no me puedo mover hay mi pendejo ahora 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 bueno pues cuando tenga mi play 4 mora fornite todo el día mentira cuando no eso me declaro perdón si ya espere espere ya voy es mi papá que me está hablando míralo 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 qué cabrón va a matar a alguien ahí y van a meter una recontra violada míralo míralo el cabrón míralo míralo hay en el estado se lo va a chingar me estoy siguiendo ahorita míralo míralo el puerro mira y maldito rojo de la mierda a verle está si quiere puedes comentar un ratito directo ya que hablar con mi padre ahorita no sé unos minutos si quieres comentar por el vídeo ya está ok ok si quieres comentar a este dale mátalo mátalo habla para mientras habla habla para mientras habla para mientras di cualquier cosa explica sobre tu canal y tu idea para tu siguiente directo ok yo hablo tú tranquilo vale vale mira si estáis escuchando esto agradecería que os paséis por mi canal de twitch bueno por victoria victoria fácil vamos a esperar a mambo para que esté uno aquí vamos a esperar a mambo la segunda ya aquí está un mago pues sí porque te vi ganar cabrón público jajajaja loco nunca me toca ya estoy desalado el estat que te parece grabar minecraft un día pero chido hay un vídeo de una hora haciendo muestras casita y toda esa cosa realmente te voy a mandar el apk una serie de micrófono si una serie de minecraft con que que te pasa donde está mi que te pasa que te pasa yo ni se te cayó la virga al piso papá que se se me cayó el dedo a ver les también era lo que voy a hacer ahorita vale voy a ver porno aquí ala mía califa no 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 la paja es la única solución bueno chicos yo creo que ala ala mamita mirate hoy mi whatsapp todo si quieres vamos a iniciar no puede ser no me va a tocar hay un impostor entre nosotros ya ves como nos toca los dos tío algún día algún día un vídeo de de 20 minutos Lesta tiene el hack de de siempre impostor bueno a mí no me agarra porque está en negra la pantalla me tiene que agarrar bueno para mí Lesta que comentaste en el vídeo que voy a hacer directos en Twitch todos los días así que si no les pierda me pierda ok tengo que irme tengo que irme tengo que irme tengo que irme qué pedo qué pedo míralo míralo está esperando aquí el morado morado me mató el morado me mató el morado es morado me mató más me juego con el morado más me juego con el morado di que es morado es morado no es azul no es azul es morado es morado seguro es morado es morado es morado es morado confía en mí di que es morado di que es morado di morado sí morado vota morado vota di que fue morado ya que mató ya que mató venía donde no es morado no es pero que hacen no te quede sol vale ya te voy a tocar aquí hijo de puta lo siento Lestat no te podría ayudar ahora soy un cadáver regordete ahí en el espacio no mira no me quiere matar no te vayas no te vayas al de la izquierda no te voy a que está en morado no te voy a al de la izquierda quédate en la derecha quédate en la Lestat Lestat ahí viene Lestat Lestat no no por qué te quedaste ahí ahora ahora sígueme vámonos de este mundo vámonos a ser felices Lestat Lestat vení aquí 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 pero ¿no saben darle un botón? no son un imbéciles son un idiota son imbéciles perdimos por el huele gran patacerote pero madre mía venga dios mío vamos a echar la última pero que quede épico vamos a echar la última pero que quede bien dale dale ya te va a costar ¿va? va a clase mañana ¿o no? no mañana no pero no Lestat ¿qué te parecería entonces una serie de Minecraft? sí vale me parece bien una serie chida de unos 40 capítulos mentira creo que nos quedó una serie buena ¿eh? sí de Among Us sería brutal terminar esta serie ¿te acuerdas que nosotros dijimos que íbamos a subir el último episodio? sí sí a ver sería chido terminar esta serie y a culminarla no ¿qué estás así? te la estás jalando perro te la estás jalando pero no mire ¿qué te la estás jalando? ¿qué te la estás jalando? tremenda tula 2 centímetros 60 60 cm no mames del tamaño de esta nave yo creo que la atraviesas hasta yo creo que la atraviesas el esófago la atraviesas el esófago o alguien con eso se le parten los partes y los no se salió el hijo de puta no se fue Rodney hola ¿cómo estamos compañeros? saludos del canal pedazo de mierda inservible a ver a ver recuerdo o con un tornillo Nick parate aquí junto a mí estamos molestos lotos a ver ¿qué me dijiste por echar? ¿qué te pasa? degenerado de mierda somos tres nada más hay que esperar a más gente lo voy a voltear así solo lo voy a voltear lo voy a voltear así ok me gustaría traer a Johnny que el canal te parece traerlo un día por mí también hay que hable que no se masturbe enfrente de la cámara de Omele porque eso es malo acá de expresión abren dejen de enviar mensajes que yo no puedo leer peepops hola peepops ok recuerdo que una vez Bean me estaba hablando sobre posiciones sexuales eso es malo a ver estoy molesto estoy molesto porque Bean ya no vuelve a aparecer en los putos videos ¿saben por qué? ¿saben por qué no aparece Bean Bean la ven ya? ¿por qué? porque los Estados Unidos se lo cogieron le tiraron un misil y lo mataron pero se está uniendo más gente se está uniendo más gente no 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 nada ¿dónde? te sentaste tranquilo que nos van a tocar a los dos tal vez tal vez vaya 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 que pedo pinche chiste es malo ojo pero ¿qué pasa con el eróico? ah que maldito la puta madre nunca me tobo mira lo primero que van a hacer es cortar la pinche luz por eso me voy a ir a la electricidad de un solo mira esa fue la verga ganamos ¿cuánto llevamos el vídeo tío? casi 23 casi 24 minutos yo creo que es un vídeo ya largo ¿no? echamos la última dale dale echamos la última no pero después lo recorto guardo los mejores momentos lo revito y lo vuelvo a subir y pongo música y pongo música sin copyright soy una Barbie soy una Barbie soy una Barbie y estás miss my hair y visitar anywhere imagination visitar imagination vamos a la fiesta tin 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 a la fiesta girl ima anywhere parece un pendejo bailando vamos a ver güey mira te voy a enseñar cuando vaya allá cuando trabaje y vaya sería brutal no sé si tú es grande tu casa es grande o es pequeña pequeñita hombre es una casa humilde chica hombre claro yo vivo en una casa que tiene un patio un patio trasero y un patio delantero un patio pero digamos que es tan lujoso ya que cuando termine la pinche secundaria voy a trabajar güey y voy a ir para allá tal vez me compro una casita ahí güey pues si cuánto cuánto estaba en el servidor creo que se fue uno a la verga por no 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 están viendo se fue a la verga que nos ha tocado nos ha tocado a los dos espera que nos va a cargar a ver ojalá no se vayan porque si hacen esa mierda ¡JUAN! dale la luz la luz la luz vamos a matar vamos a matar vamos a matar vamos a matar me vee Doble kill doble kill doble kill rico mata epicardo epicardo doble kill doble kill doble kill me vengo Yo creo que es la mejor forma de acabar el video Sí, sí Pero no con el Oh, me vengo Bueno, pues, Lestat Gracias por acompañarme en el video de hoy Bueno, un día vamos a grabar Fortnite Vamos a hacer directos de Fortnite en Twitch Para que nos vayan a ver O también en YouTube Bueno, gente, soy el Mago Me despido Recuerden que El canal de Lestat El de YouTube y el de Twitch Va a estar en la descripción Y mi página de Facebook también Y la página de mi amigo Steve Jepp Y su página de Facebook Para que vayan a apoyarlo Porque sube muy buenos videos a Facebook De juegos retro Como Pela Callejera O también Boca y Tenkachi Que era un juegazo en ese tiempo Lestat ¿Qué te pareció muestra Double Kill? Yo creo que ha sido de las mejores Sí, porque Oh, nos tocó Double Kill, Double Kill Mátalo, mátalo, mátalo Matarlo A ver, voy a En el momento que Bueno, ya son Casi media hora Bueno Lestat Gracias por acompañarme en este video Adiós Adiós Te vas a despedir De los suscriptores Vas a decir algo muy bonito para ellos Oh, meo Les quiero a todos, hombre No se la jalen, por favor Con Sepuel Deportista No, no, eso no Se mueren Bueno, pues Lestat Adiós, bro Adiós Quiero Adiós Adiós